Y si tú en una relación permites que tu mujer haga ciertas cosas, tú vas a ser cuestionado como mal hombre, como calzonazos, como un hombre que no sabe poner a su mujer en su sitio. Y si la mujer hace cosas que no debe hacer, pues también será considerada como una mala mujer. Pero es lo que permite que muchas mujeres, que todavía una parte de la sociedad, como veremos, entiendan que hay normalidad en la violencia contra ellas. Y que, a pesar de sufrir graves lesiones, digan, mi marido me pega lo normal. Que es lo que a mí me impactó como forense para ponerme a estudiar estos temas. Porque, y además es una cuestión muy institucional, ya pueden decir, y no había puesto denuncia, ya ha sido asesinada y no había denuncia conocida. Y están ya como cuestionando la conducta de la víctima, si había puesto, ¿qué tendrá que ver ahora que la han matado? Estamos hablando de eso. Entonces, es curioso cómo la interpretación que se hacía de una asignatura como educación para la ciudadanía se veía como un adoctrinamiento. Mientras que mantener todas las ideas, referencias, valores, que de alguna manera justifican la desigualdad y la violencia como parte de ella, es educación. Porque, ahora mismo, el debate de la denuncia falsa hace que, jugando con el mito de la Eva perversa, la inmensa mayoría de la población, y aquí seguro que hay mucha gente en esta sala, conoce a una mala mujer. A mi cuñado que se ha separado y la mujer le está haciendo la vida imposible, porque todo el mundo conoce a una mala mujer. A mí, vamos, yo conozco a más que a nadie porque todo el mundo me cuenta, a todas las que conoce. Pero, nadie conoce a un maltratador. Nadie conoce a un maltratador. Son 600.000. Y nadie conoce a un machista. Así, bueno, a algunos sí conocemos a algún machista, pero muy poco. Y conozco a un machista porque ya se pasa.